Un asalto, se resistió al mismo y mirá, mirá como lo toman justamente al delincuente. Ya está la mujer policía ahí, le dicen, ya está la policía, intenta escapar, lo retienen. Es una detención ciudadana, así se denomina. Un ladrón en la calle, una vez más, y los propios vecinos justamente, se resistió al robo de su auto y lo arrastraron. Tremendo, tremendo lo que ha sucedido una vez más. Está con este tema Paula Wilberger y vamos allí a tomar contacto, mirá, a propósito de estas imágenes que estamos viendo en las cámaras de seguridad. Paula, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un robo que quedó registrado por una cámara de seguridad en tiempo real. Allí, un minuto reloj que parece eterno realmente, dado el forcejeo del dueño de la camioneta que se resiste en todo momento a que se lleven su vehículo. Lo logró. Los delincuentes se fueron, se escaparon justo con la intervención de un efectivo de la policía, pero la víctima terminó tirada en el piso con un disparo en su pierna izquierda. Estaba con su pareja, habían salido de hacer unas compras en este supermercado chino. La camioneta estacionada enfrente, a plena luz del día, seis y media de la tarde. Y una vez que se suben inmediatamente son abordados por dos delincuentes. Es impresionante el forcejeo. Y como te decía, parece realmente que duró mucho más. Pero si vos ves el horario de la cámara de seguridad, todo pasa en un minuto nada más. Termina con el hombre tirado aquí. Con un disparo en una de sus piernas, como te decía, auxiliado por su pareja. Los dos se tuvieron que bajar del vehículo, no les quedó otra. Los delincuentes llegaron a subirse, estaban justo predispuestos a irse cuando llega un efectivo de la policía. ¿Qué pasó después? Los delincuentes se escaparon corriendo. El que disparó, el que tenía el arma, todavía permanece prófugo. Y otro de los delincuentes fue atrapado aquí nomás a metros, nada más sobre la avenida Crovara. Justo había mucho movimiento de gente en ese momento. Imaginate, seis y media de la tarde. Gente en las paradas de colectivo, gente llegando de trabajar. Y allí los propios vecinos, la gente que estaba en la calle, directamente lo intercepta. Y entre todos tratan de detenerlo. Interviene también una mujer policía que estaba allí de consigna. Y ese delincuente es detenido justamente el que no portaba el arma. Bueno, es lo que hemos visto hace un par de días nada más también. Con la gente que toma coraje y detiene a los delincuentes y llama a la policía. Tendría que ser al revés, es lo ideal, ¿no? La policía llegar y llevarse a los delincuentes. Pero bueno, lo entrega a la policía para que obviamente queden detenidos. Ahora, es uno de los delincuentes en un hecho que es una tentativa de homicidio. Porque deberían calificarlo de esta manera. Con el tiro que le dan al dueño del auto, ¿no? Así está carratulada la causa. Tentativa de homicidio con lesiones porque el hombre resultó herido. Afortunadamente está fuera de peligro. Pero por supuesto tuvo que ser intervenido. Después llevado de urgencia al hospital. Vive muy cerquita de aquí, de este lugar. Lo llamativo, ¿no? El lugar, porque esto, como te digo, muchas líneas de colectivo. A media cuadra de Crovara, para que se ubiquen, es prácticamente al centro de Lomas del Mirador. A unas 30 cuadras de la General Paz. Viniendo por la avenida Crovara. Y a media cuadra aquí, sobre la calle Culpina. Estos delincuentes que toman esta decisión de abordar y de atacar así a los ocupantes de este vehículo. Bien. Bien.